¡Aguante, Vallablanca! 6-1 del tercero, 1-0 Argentina en los cuartos de final. Yo te conté una historia sobre Dinamarca y la Copa de Europa. Bueno, no importa, después te la repito. Gran triunfo de Guido Pela, 6-7, 7-6, 6-1. Un premio al esfuerzo, un premio a buscar. El abrazo con Gastón. La verdad que fue un tercer set impecable. También el segundo fue muy bueno para Guido. Y también es una revancha para la derrota que sufrió Guido antes de ayer contra Alemania. Gran partido del Vallense. Argentina por lo menos se asegura con España. Un puntito.